¡Tremenda rumba! ¡Ay, también yo le empolgué! Mira, echa para fuera, sigue echando chisme. ¿Qué es eso? Está como un loco, a espinaca. Bueno, déjame echarte el otro chisme, Vale, que fue el cumpleaños del Conde del Guacharo. ¡Ay, sí! Eso estuvo buenísimo, ese cumpleaños del Conde del Guacharo. Mira, quítame eso de ahí, Vale. Mira, vamos a ver lo que pasa porque mandamos una cámara de portadas para que nos dé todos los detalles de ese cumpleaños. ¡Ay, va bien! El Conde del Guacharo celebró un año más de vida y en esta celebración más de uno terminó leyendo. Pero por supuesto, si esto es literatura pura. Es un Conde bastante particular del que nos tenemos que sentir totalmente orgullosa como venezolano. ¿Tú tienes tu carrucha? Yo tengo mi carrucha chiquita, pero la tengo. La mía también es chiquita, pero... No, la tuya no es chiquita porque yo la vi. Y espero que triunfe no solamente en Venezuela, sino en el planeta entero. ¿Tú no has leído el libro del secreto? Lo mismo, mejor que el secreto, porque lo habla coloquialmente, Vale. Totalmente, hay que leer el libro y ya sabe, aporten hacia la literatura venezolana. Y se vino Honorio Torrealba Jr. y se vino acompañado de su esposa para las personas que no la conocían. Es que no me deja salir solo. Y en esta fiesta menos. ¿Celocita, no? No, no, para nada. Muy muchas bendiciones para ti, tío. Y bueno, ya son 50 y algo. No lo digas, pero es 50 y algo. 51. 51 por pecho. A mí me metió la coba y me dijo 51. Ah, eso es coba, porque cuando llegó Colón, el Conde estaba haciendo un show ahí con los indios. Mira, y tú estás siguiendo definitivamente la carrera del Conde. Este año vienes con películas. Eso es correcto. Bueno, y te tengo aquí la primicia, porque el productor ejecutivo y la compañía del Conde va a ser la productora de mi película. El inspector Rodríguez Pacheco, agencia de detectives. Mira, por lo menos invítame para un cameo. Ah, no, no, seguro. Tú, K, y yo, meo. ¿Tú te sabes la voz del Conde también? Bueno, chico, más o menos, más o menos. Está todo el tiempo trabajando, yo no lo he aprendido. Felicidad para él siempre. Barbie, muéstrame dónde tienes el regalo que le trajiste al Conde, porque no te vemos con ningún regalo por ahí. Mi amor, las pacas. Tú sabes que yo no doy obsequios, sino dinero, ¿no? ¡Ay! Y a este rumbón hasta se vino el clon del machazo. No, ese es mi asistente personal, el machazo, que nunca falta. Yo sí falto, pero él no. ¿Cómo pudiste saber que él iba a ser un Conde? Él es un Conde de nacimiento, porque me creyó y la fe mueve montaña. La ejemplarizante vida de Benjamín a mí me resultó tan fascinante que yo descubrí un buen día que el texto podía ser tranquilamente un texto de superación personal. Bueno, esta definitivamente ha sido una gran celebración. Y vemos que en las tortas tenemos varias etapas de la vida de Benjamín, lo mismo que vamos a encontrar, por supuesto, en el libro El Conde que vendió su carrucha. Sí, es un libro bien interesante, yo creo que a la gente le va a costar mucho porque va a mostrar sobre todo, todo lo que hay detrás de un trabajo, todo lo que hay detrás de un personaje y que el éxito no viene fácil, hay que luchar por él. ¿Qué falta en la vida del Conde? Todavía falta, tengo que viajar al espacio. Pero ahorita no, estoy reuniendo plata porque es muy caro el pasaje ahorita. ¿Primer Conde en el espacio, entonces? Más nada, la gente es tremendo rollo, la gente es portada, gracias por todo ese apoyo. ¡Ay, tan bello El Conde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que sean muchos más! ¡51! ¡Bello! Yo no creo que ya tenga 51. 51 de armado, bailando, me quedo con mi concha y coco, me quedo con mi concha y coco. ¡Qué maravilla! Ya nos vamos a comerciales, pero al regreso tenemos nuestro concurso, ayúdame a ganar y además el reto carnaval, no se vayan. ¡Y los morocoyes que van a comer en vivo! ¡Ay, que se ve mi coche y te ronde mi negra, que me vuelve loco, que se me estiran una palma y me queda, como concha y coco, con mi concha y coco.